Muy buenas tardes señores y señores, estamos muy tristes, agradecemos a nuestro Dios Pachacama, creador de tierra, espacio y universo, por hacer llegar a esta linda gente para el sepelio de la señora Hilda María Andrade Calle, que en paz descansa, gracias al señor José Luis Bermejo Quirós y su esposa desde los Estados Unidos, por hacer llegar a Taita Inti, para dar el último adiós con esta ceremonia para mamá Hilda, recordando que ella me daba mucho amor y cariño, mis condolencias para sus hijos, hijas Sara, Rosa, Guadalupe, Mercedes, Juliana y de manera especial a su hijo, mi gran amigo Marco Manato y su esposa Perdona Dios mío, todos mis pecados, en vida te pido, oh Dios creador Tu coja La tierra has dado, el agua me has dado, el sol has formado, el aire me has dado Perdona, Dios mío, todos mis pecados. En vida te pido, oh Dios creador. Me has dado el trabajo, disteñor y vida, oh papito Dios. Perdona, Dios mío, todos mis pecados. En vida yo te pido, oh Dios creador. Oh Dios, yo les pido, cuida a mi familia. Cuida a mis amigos por siempre, Señor. Perdona, Dios mío, todos mis pecados. En vida te pido, oh Dios creador. La mamá Hilda, la señora Hilda se va en este mundo que canto a todos los familiares. Perdona, Dios mío, todos mis pecados. La señora Hilda se va de este mundo, dejando a sus hijos y a todos los familiares. Nuestro Dios Pachacama ha dado la vida a solas tesorías. La señora Hilda se va en este mundo. Pero vamos a ver, estamos destruyendo con esta quebrita. Gracias a los señores que auspichan desde los Estados Unidos. La señora Hilda se va en este mundo. Con hijos, tiernos, nietos, compadres, vecinos, todos van a llegar en este momento. Pero ahí está. Ella ha partido de este mundo y nosotros esperamos para dar este bolito crema. Y nosotros esperamos la próxima clase de este mundo. Hay locura, nieto cura, y hay esta. Daigataki, subyataki, responde a los principales. Tanto en Pachacama, la ita dios, a mis amaita cumple y cae picante. Agradecemos a nuestro dios por darnos la vida a toda esta linda gente que están aquí presentes. Esa es la riqueza, eso es el orgullo que da nuestro dios creador. Mamá y el David Añusa. Adiós mamá y la ita, niña quea y maldadrimi, adiós mamá que IGITAM, niña quea y maldadrimi, guaua, ku da ta save, hay do la ta come as ma, guaua, ku da ta ja Lösung pa, tu bu de tu la ta come as ma. Campa Chalicia Campa Chuyas Un poco en mi cariño Es aquí Solo hace esto llegamos, ¿sí? Todos los que en la vida Tierra Dinero Carro Coyas Muebles Todos los que en la vida De las diez en la vida Pues con Dios, Cachacama Así toda la vida A la señora comunitaria Por fin, en paz, descanso Adiós Campa Chuyas Campa Chuyas Campa Chuyas Campa Chuyas Campa Chuyas Adiós, mamá Campa Chuyas Campa Chuyas Campa Chuyas Agradecemos de corazón a todos quienes están aquí presentes y muchas gracias Chasnakachun, Callan Inchacama. RECORD PRODUCCIÓN ESTOY PAINTI INTERNACIONAL